que funciona perfecto para la audio ¿qué cosa? ah, que pecado escribiendo esto empezando a decir sí, es este pues bueno, ya estamos de aquí en vivo en el poscopeo, de nuevo diciéndoles, este, haciendo una introducción fuera de lugar porque soy el necio y en el poscopeo últimamente me estoy yendo más al random pues estamos de aquí de vuelta y es este, un momento importante es este, un momento divertido ¿por qué? porque se canceló un podcast en el último momento y Sebas y un servidor nos encontrábamos partiéndonos en un First to Something en Street Fighter V y decíamos, ¿por qué hacemos un poscopeo? así otra vez solo que este yo no le puedo poner poscopeo espontáneo a ver cómo le ponemos, supongo que va a haber algún tema relevante durante el podcast que va a hacer que le cambiemos el nombre sin embargo yo quiero darles rápido mi briefing porque ya que los tengo reunidos otra vez ya estoy a dos episodios de terminar el anime de Shaman King entonces ya está más adentro ya está más para allá que para acá el poscopeo de Shaman King porque hay gente que dice que no lo vamos a hacer que nomás le estoy calentando el boiler a la gente pero no, sí lo vamos a hacer Roque ya está convocado nomás me dijo que le avisara con anticipación ¿qué más? tengo comentarios de la comparativa de la animación y el manga porque estoy en el mango y estoy en el anime y sí creo que está muy too serious shit de repente el mango sí se pone muy too serious shit y la animación no, la animación que es que todo va a salir bien excepto con la cosa de Babil con la ¿cómo les dije? ¿el final de? ¿el Babilonia? ajá esa cosa de Babilonia el filler de Babilonia el filler de Babilonia es lo más useless jamás visto es como ah ok vamos a matarnos así lo pendejo vamos a aventar a Jago en un hoyo negro porque fuck it y lo vamos a meter y se va a salir bien pelada y se va a comer y se va a comer el fantasma de la de la virgen de Fátima eso sí se lo copa y se lo come bien culero pero pues nada ah sí para la gente que ha estado siguiendo esto del arco de la virgen de Fátima ya acabó por fin el póster ya fue aprobado ya no tengo que hacer más más renders más photoshops cosas ya ya se acabó Sebas la gente la gente me exige que haga este calcas y tarjetitas de la de la vela del dios chilo no sé no sé si debo agradecerles o si debo maldecirlo mira si les podemos agradecer si hacemos un este si conseguimos ganancias de eso sí buen punto buen punto de hecho estaba pensando estaba pensando seriamente en hacer una dinámica en el patrón con eso pero están batallando mucho para para hacerlas entonces no sé si qué nos conviene si hacerlas y venderlas en un evento o hacerlas ¿lo del dios chilo? sí deberíamos de o sea en sí las velas las velas las vendemos eso estaría bien cabrón aquí atrás de la casa venderlas de hecho de hecho fui pues el torneo que les pasé el treehouse 10 saludos a la gente del treehouse 10 que no escucha esto les quedó muy padre su torneo a pesar de que siempre han sido solo torneos de smash bros y esta vez esta vez fue la primera vez que se les ocurrió hacer street fighter 5 y este marvel marvel 3 fue un buen torneo me la pasé muy bien y me dio me dio inspiración para realmente llevar a cabo la necio cop aquí afuera de mi casa donde tengo planeado comprar dos barriles de cerveza artesanal poner unas una tengo un arbol un arbolito atrás medio machucado medio quemadito pero pero se ve padre ahí voy a colgarle con hilos fotos de toda la gente que se queda dormida en los en los torneos tengo mucha gente dormida entonces es como arte arte de verdad entonces voy a ponerlos ahí para que toda la gente los vea y pues voy a poner unos setups ahí en la puera unos 5 setups que puedo conseguir y ya corre un torneo de street fighter 5 y uno de cop torneo de street fighter y museo de arte y museo de será y y y beerfest también y beerfest ojalá estuviera ya estaría en el espíritu y podría y podría este podría parte de parte de todo eso podría vender las velas pues la vela sería genial pero necesito ver qué va a pasar con eso la gente me dice si la haces vende no pedo yo la compro pues necesito necesito ver bien qué voy a hacer cómo hacerlas y cómo venderlas para no hacerlas a lo pendejo y quedarme con con mil y un velas aquí no se puede nomás son unas 10 este es ilimitada primero tenemos que convencer a la iglesia católica que te clasifique como un santo san necio el dios chilo es que ya no sería el dios chilo otro sería el santo chilo el santo chilo no sé si tenga el panchi el el la manera de la manera de pegar si no sé si suena tan tan cool como como dios chilo entonces de qué se trata este poscopeo solo espontáneo pero no se llama espontáneo no no se llama espontáneo definitivamente es el poscopeo el pollo loco el poscopeo el pollo loco me gusta porque tenemos nuestra teoría de que realmente esa 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 sopa de macarrón esos coditos este son OP pero por qué la sopa de coditos OP o sea qué tiene realmente de qué está hecha por niños es muy curiosa porque no tiene sabor pero sí tiene sabor es que ajá realmente no sabía algo en específico que que puedas tú asociar con otra cosa pero pues es raro es raro porque no sé ustedes cómo se cómo se cómo se empaquen el 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 pollo asado aquí en en el noroeste de México se vende el pollo se vende te dan tu tu botecito con arroz rojo y te dan tu botecito con con la con los coditos y tu y tu salsita en bolsa same same bullshit same bullshit vivimos en el vivimos en la en la northern light pues así es el pedo en la north northeastern light acá es west acá es west coast entonces de western light acá es de western northern light en fin el el asunto con el pollo pues yo yo así lo hago por lo menos es es el plato pues tu pieza de pollo ahí poner la la el arroz y luego poner ahí mismo el la la los coditos claro que sí les nicas estás mintiendo aquí sí los dan y un madrazo de salsa ve al al pollo loco de creo que está en gómez morín que tiene no sé pero ahí te dan la opción de que si quieres tu ensalada de col o si quieres que te den el arroz o frijoles o los coditos estos en el pollo loco de pollo lo que me hace pensar yo sí tengo un tema de qué hablar ahora que lo pienso a ver antes antes de eso solamente quiero mencionar que sí ya estoy a la mitad de bueno cuántos stories de shaman king cuánto llevo shaman king ajá si ya estoy en el mango o sea ya estoy en el mango para la hora de irme al para ya seguir nomás ahí porque ya no hay animación creo que un tercio oh pues cuando termine cuando termine eso raymond va a ver esta hay copas hasta que lo termine ahora sí ahora sí lemu 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 no me recuerdas ese nombre lemu hace mucho que no escuché ese nombre lemu el bicho morrillo de overwatch que me dice el emo en serio se volvió un meme yendo el stream en serio voy a contar la historia de setamaster para los que no la conozcan pues yo streameo en twitch overwatch mucho ahorita ya no tanto porque ya conseguí ser que hecho mi tema sería ser de audio entonces tengo una camarada que se llama gerardo que lo conozco hace como unos cuatro años que se llama setamaster y siempre se llama setamaster en el playstation 3 en el xbox en el 3DS y este y empezó a jugar overwatch y el rato me agrega y me dice ah con madre así que juegas overwatch déjame te agrego y ya empezamos a jugar y le condeno una vez por micrófono pasan unas semanas y el rato ya no habla conmigo con micrófono y me di cuenta que se vuelve muy cortante me envía mensajes como invítame o de que vas a jugar conmigo así de que me estoy ordenando no o sea sin signos de puntuación ni nada de que ven a jugar ya ahora salte salte invítame así sin punto sin coma que nueces que nueces que huevo así de que órale güey vas a venir a jugar conmigo y te callas ok vas setamaster soy tu dueño y un día nos pusimos a jugar un día nos metió competitivo y el vato los que no sepan en el ahora si jugabas competitivo y te sales penalizando el equipo y a ti también pero tienes que seguir la partida entonces si te falta un güey ya valieron madres está bien cabrón que el arma es tantillo o sea tienen que ser los seis de cada lado y estamos competitivo ganamos con madre uno y el vato dice voy a comer y se desconecta y yo soy de que what the fuck de que eh güey no mames de que ah chingado total perdimos ¿no? y ya le dije de que eh güey también mames te desconectaste y perdimos es competitivo güey no te puedes ir a la madre a lo cual el muy canaille me responde ajá 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 eso fue todo eso fue todo lo que recibí de su lado así que ajá ajá que o sea i call i call bullshit no supe si era de que ajá o un ajá o un ajá o sea no hay contexto solo puso ajá a j a ni punto ni mayúsculas ni nada ok ya ni nada jugué con él en competitivo y un día estábamos jugando varios amigos nanny que es otro streamer este greñas y varios y estábamos todos de que pongan el micrófono los que falten del chat que era Z Master y otro güey y un güey lo puso y Z Master no lo ponía cuando puso su micrófono vato nuestra sorpresa es que no escuchamos una voz madura del otro lado del micrófono escuchamos la voz de un infante el cual no le calculamos más de nueve años entonces todos nos empezamos a caer de la risa y el vato voy a hacer una invitación muy acercada a lo que hace el vato entonces de que ok me conecté bueno 11 de nuevo de nuevo de nuevo ya voy a hacer estos dos ya tengo mi último güey me estoy parando de nuevo así el vato habla y habla y habla y jamás se calla y te narra todo lo que hace entonces pues yo me estaba muriendo de la risa nani tuvo que ponerle miudo a su micrófono porque estaba llorando de la risa y neñas le empezó a regañar de que ah chingada madre no digas maldiciones pero estábamos estábamos cagándonos de la risa de que esa boca de que no es un grosero y la madre de que mira ven no me respondas no me respondas y estaba cagándome de la risa también total al final de la partida al final de la partida el vato perdemos y el vato hace la siguiente exclamación ah pinche lemo no hace nada era Reinhardt no mames wey tanqueando era Reinhardt recibí pues si wey the pinchy play of the game no y perdieron recibí 49 de daño impactos en el escudo bloqueé 49 impactos y tenía oro en eliminaciones oh y Adomón dijo algo bien vergas wey pinche lemo no hace nada es como los bonitos de baño kazoo y dice lemo lemo pinche lemo pinche lemo 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 yo no tiene la peculiaridad de que jamás la tiene el nombre a todos les tienen que decir a mi me dice lemo lemo nanny se llama pink late le dice pinky light un amigo se llama peperet le dice pere hay otras personas que ni se esfuerzan decir ni intenta ni lo intenta no dice su nombre ni lo intenta mi favorito es una una chava que se conectó un día una conocida que se llama leida y su battle tag dice a leida así como lo escuchan a leida ¿saben como le dijo? ¿cómo le dijo? a late a la verga maldita dislexia eso ni siquiera es dislexia anda metiendo letras que ni están ahí dice el rey bueno a mi ni me habla dice ya total pues este la segunda vez que jugaba creo que ese mismo día que estábamos jugando pues me pasó la risa después de un rato porque me acordé cuando era maestro de inglés y me cagaban los morrillos que estaban hable y hable y le puse mute oh sorpresa bueno más bien le puse mute y empecé a decirles de que ah pinche ya me tiene hasta la madre no se calle el hocico pinche huerco grosero ojalá le den unas nalgadas para que se le quite y Nani no dice nada no no escucho y le dije ni le puedes quitar el mute y ese fue el pinche huerco pues ya no está aquí en el chat y me dice Lemus Lemus o sea me escriben en el chat Lemus Lemus y yo ¿qué pasa Nani? si pinche Zeta Master ya no tienes hasta la verga pinche huerco pendejo y la madre si yo diciendo y todos escuchándome en el chat y riéndose Lemus le quita el mute dice Lemus él todavía te escucha y yo ¿what? dice que ya no quiere jugar está ofendido el huerco Zeta Master se ha desconectado pobre niño todavía jugó un rato todavía jugó un rato y le dije le rompiste el corazón todavía te escucha y yo ¿ah? todavía me escuchas eh pinche huerco Zeta Master bájale y ahí fue donde el bato dice que ya no quiere jugar con nosotros ya total qué sentido todavía que todavía que es cagada manifestada y se agüita el bato y ya se va el bato y ya pues cagándome la risa de que le acabas de arruinar la vida de un niño y yo mamalón eso me hizo el día pensar que le arruiné el día de un niño sin embargo los hijinks de Zeta Master no terminaron en esa ocasión ha jugado con nosotros casi diario y aparentemente el chat no sabemos si realmente al chat le cae muy bien o les da risa como nos cae el palo y por eso quieren que esté ahí entonces siempre que me pongo a streamear de que ¿y Zeta Master? ¿dónde es Zeta Master? ya tiene emoji el culero ¿tiene emoji? ¿tienes emojis? ¿tienes en tu Twitch? alguien hizo uno y si esa es la historia de Zeta Master como it follows it follows it always follows y la saga de Zeta Master se expande continuamente el Zeta Master verse ah lo divertido del asunto es que resulta que si jugaba con es el sobrino de mi camarada ah o sea si hay una relación de cómo llegó ahí ¿no? ajá ese es el sobrino de mi camarada y el vato le presta su su cuenta de barones para que juegue a Overwatch pero fácil mi camarada jugó como 30 horas y Zeta Master lleva como 500 el arco el arco de Lemus contra Zeta Master del pinche buberquillo no les digo el or el or es interminable vatos no este una una anécdota rápida cuando era maestro de inglés hay un niño que se llamaba Juan que me cagaba el palo porque decía maestro 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 y no sé que ya está dando mi clase no cállate Juan no me importa maestro 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 Juan cállate bueno total maestro maestro Juan ¿qué quieres? él mire él se levantó y apuntaba con su manilla de niño de 6 años se paraba de su asiento se salía de la fila hasta adelante corría tres filas hacia la izquierda se metía hasta el final hasta que estaba enfrente de un niño y lo empezaba a picar con el dedo en la axila y decía él él me está diciendo cosas que vergas júrate Juan cállate Juan no me importa yo no decía así Juan no me importa cállate a nadie le importa Juan maestro 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 entonces soy profesor estúpido eso está bien vergas eso se lo dijo un profesor de la prepa a un alumno un compañero de clase soy profesor soy profesor no maestro no te voy a hacer caso nunca si no me dices profesor te soy maestro 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 de hecho esta historia está bien vergas lemus porque tienes hasta un webcomic de esa babosada hiciste hasta un comic no de esa babosada ah si hice un comic del maestro hice varios hay uno que hay uno donde le tiras el dragón el dragón de Hanzo si de que maestro él me está diciendo que Ryugewoga te ha equivocado y me volteo y le digo Ryugewoga que te ilumine la eterna luz gracias gracias entonces aquí va el plot twist aquí va el plot twist fui maestro en el 2015 a finales del 2014 tenía 6 años hablamos con Zetamaster y le preguntamos ¿cuántos años tenía? no nos quiso decir pero dijo que está en cuarto año Juan estaba en primer año y tenía 6 años hace 3 años ahora tendría 9 años y estaría en cuarto año ¿hacen la relación? maestro maestro lemo 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 caíte Juan no me importa caíte Zetamaster no me importa pero estás diciendo que Zetamaster es Juan creo que Zetamaster es Juan eso o ya estoy loco it follows it follows it Juan loves it Juan follows it Juan follows y si Zetamaster es el producto de de muchos memes es producto del internet si es un o sea a su temprana edad en la primavera de su vida ajá ya Zetamaster pero es aquí donde nos preguntamos ¿quién es el verdadero Zetamaster? ¿él o su o su tío? si su tío Zetamaster él sería el Zetestadent pero creo que hemos logrado convertirlo en un Zetamonster Zetamonster horror es una siguiente fase de Zetamaster no es ni siquiera su forma final Zetamaster Zetamaster va a tener una katana en vez de Nanigata pero la Nanigata es mejor que la katana pues sí pero ya es chin es completo completamente un bullshit de hecho tendría una katana envainada pero se crea dos escopetas porque su main es reaper ay hasta en eso hasta en eso es un morrillo sí güey le dije eh güey has oído Linkin Park me dice no ¿qué es eso? vengas a tu madre y le digo no hombre búscalo es una banda que te va a gustar mucho en unos tres años y esta ley y esta ley se empezó a caer de la risa y dice vato eso no es algo que me dice ese pedo no es algo de que de que te toque a cierta edad es algo que te tocó a ti no significa que cuando sea puberto vaya a escuchar Linkin Park sí de hecho ya llegamos a un punto en la historia donde ya ellos ya no van a escuchar Linkin Park ellos ya no van a escuchar este no sé el Deftones bandas así ya no se acabó para ellos para esos tipos son bandas de rucos ya bien así que el Crawling in My Skin ya no es una opción quedará olvidado por cierto in the end el numeral ya fin se va en Even Matter ya no ya no van a poder romper el hábito ya se acabó quería mencionar algo de Overwatch pero creo que se me olvidó ¿Juegaba a Overwatch en presencia? ah sí ya me acordé a mi main la convirtieron en un autista ¿quién es tu main? ah estoy enojado ¿quién es tu main en Overwatch 2? Symetra ah ¿ese es tu main? sí creo que no jugué lo suficiente contigo como para recordar eso es que antes Symetra apestaba pero luego la bofearon y dije hey Symetra es divertida no nunca sentí que fuera mala sino que obviamente pues es soporte así que es que no va a ser bien la primera fase de un juego después ya ya no tenía sí tenías que cambiarla ya no tenía poderes bueno a menos de que fuera este ¿cómo se llama el mapa este de del carrito? ¿cuál el dorado? estás en una ciudad no pero ah sí la de Brasil ah no entonces está el dorado el dorado el dorado no es 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 una de donde estás de noche que es como un Londres no ah sí es London sí es este es la de eso ahí sirve mucho Symetra es ahí sí pero no si no estoy en eso generalmente juego con D.Va D.Va yo creo que no te hace un autista el hecho de que tu main sea un autista no no soy autista no te define el autismo de tu personaje no te define te define tu propio autismo es porque tengo un amigo que le decíamos siempre le decíamos que si bien autista el vato y su main era Symetra y ahora resulta que Symetra es autista y porque un fan autista le mandó una carta y dijeron yo soy autista agarne Symetra autista y Blizzard sí y dijeron sí por qué no y Blizzard digo yo tengo la habilidad de meterme top por el ano así que lo voy a hacer Blizzard saquemos la basura sacar la basura sí esa película esa película de Street Fighter es genial tenemos que ver esa película oh sí en el hay que ver Rabbit en el Rabbit tenemos que ver urge urge ver esa película en Rabbit yo quiero estar cuando lo haga en español es que no tiene chistes si voy a decir en inglés o en japonés tienes que verlo en español para que escuches a Gael decir el trasero de Bison me pertenece no me acuerdo de esa frase ¿qué es eso? un androide con asteroides es otra frase ¿quién diablos eres tú? soy el comité de bienvenida no manchen me estaba perdiendo ese pedo sí soy el comité de bienvenida Bison maldito demonio voy a arrancarte el corazón te arrancaré te arrancaré el corazón bien bien estoy gay metal coronel va a hacerme ese trasplante de corazón que dijo hace un momento hijo de su puta está bien está bien verga esa película de hablar español si dicen eso ¿qué le has hecho a Ken? es que si dice eso ¿qué le has hecho a Ken? es como Tommy Wiseau ¿qué le has hecho a Ken? cuando todo el mundo está callado hacen sonidos después de que Balrog se cae con Honda al vacío se va a escuchar hay que hacer una versión a Bridge ese pedo yo me muero por hacer una bridge esa cosa ya está Bridge de hecho Sebas tiene razón el Starfighter 2 de Animated Movie ya está Bridge literal wow creo que ese fue el día más divertido de todas esas personas que fueron a grabar Ken ¿qué ves más allá de tu puño? mi destino qué buena frase lo más lo más pendejo es que me sé diálogo esa chingadera de memoria mi destino yo lo que me sé es de la Street Fighter gringa pero por los videos de Street Fighter estupidity nada bison lo más verga es que sale fuego a la nada de la nada sale fuego yes 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 this is delicious it's delicious sagat con la escopeta no mames no DJ haciéndose chiquito eso es lo mejor eso es lo mejor DJ chiquito cuando pelea cuando Ken pelea con Akuma Akuma le hace el tech throw y Ken se regresa Ken hace tech en el aire así de cabeza así una taz y se regresa se voltea como helicóptero y se regresa de hecho hacen varias veces lo del helicóptero como que alguien dijo que era una buena idea dijo ah pues quieren como helicóptero igual y vuelan como helicóptero no pues es que a huevo pues si puedes hacer tech en el aire pues te puedes regresar con una taz chingados ¿no? esos vatos son carazones practican el puño asesino pueden romper la física no hay pedo la ley de la gravedad les vale verga no pasa nada si se lo pasan ay no hay que ver si hay que ver que bajaré con ustedes a su nivel lombriz no es lo máximo esa pinche película porque me dice lombriz lo que jamás entendí esa película es la misma la que estoy pensando la de que al final sale al final sale Bison en un trailer esa es porque sale en un trailer ya se había acabado la película ya ya estaba muerto Bison y todo de hecho se hubiera acabado multachingón con Ryu caminando hacia el horizonte en la carretera tal cual es Street Fighter eso fue una broma güey o sea porque será un puto trailer porque va a atropellar a Ryu dijo es que dijo si no pude con él usando mi Psycho Power todas las artes marciales que me ha robado ni mi poder que va más allá del infinito no pude con él porque sacó a Ken entonces pues voy a usar un trailer que yo creo que es algo más un troco ajá un troco que es más es más violento y eso posiblemente es un counter pick al 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 Satsken yo creo y aún así aún así un trailer y Ryu brinca y y luego suena blind de corn güey yo estoy casi es de esas cosas que diría se me hace que eso se lo metieron los gringos sí pero digo pues está en la animación o sea sí eso viene en la película original ajá o sea ves que está en el puto trailer del vato güey con lujo de detalle o sea alguien dijo esa es una buena idea o sea quiero que piensen eso alguien consideró que estaba chido se me hace que alguien lo animó por accidente y dijo no esto tiene que entrar o a lo mejor alguien lo hizo como venganza o broma eso era como algo más de venganza ¿no? o sea está muy cabrón que digas vamos a meter una pinche troca al final de una película de artes marciales está tan irrelevante algo algo bien chingón que tiene esa película güey aparte del del trailer es que hay una secuencia de como cinco minutos fácil son cinco minutos tal vez un poco más donde nomás se ve que viene un avión en el aire y luego se mete una pirámide y luego se bajan del avión caminando los cuatro reyes de Xadalú y luego avanzan por toda la base y ves básicamente la cámara los va siguiendo toda la base todo el pedo hasta que llegan al centro de mando y se sientan y para eso está un tema acá de como muy industrial en el fondo pero no pasa nada no está pasando nada en la película más que verlos caminar está bien raro bien bien raro parece que la sección la dirigió dependiente de Sundance así bien pendeja está bien pendeja porque no pasa nada no pasa absolutamente nada no van caminando que hueva y no pasa nada ni siquiera vamos a ver qué está haciendo qué no vamos a ver qué está haciendo Zangief no ahí ellos van caminando en su pedo y son cinco pinches minutos de una película de una hora y media no mames y se chingó y se chingó pero está larguísima la secuencia es larguísima tenía que hacer tiempo yo creo o no sé si en la versión japonesa pasaba algo no sé ni idea pero está horrible lo que me imaginaría es diálogo que alguien está exponiendo que alguien está exponiendo diálogo mientras están caminando o que vayan platicando no no pasa nada solo caminan solo caminan solo van caminando iban los créditos pero se los olvidaron y llega y ya que se sienta Bison en su sillota y ya sale un doctor pelón que es de esos doctores enanitos que por alguna razón todos son malvados son enanitos están pelones están pelones y tienen y tienen este el cabello largo pero de la parte baja pues donde ya no les crece o sea el resto el resto del cabello es como que ah maestro Bison ya llegó aquí la chingada soy calmo por eso soy malo y luego le ponen le ponen videos de Ryu donde le envían la energía y el poder y dicen miren esto tráiganme a Ken Masters pero estamos viendo a Ryu tráiganme a Ken Masters me vale mal y va a él o sea pide que se lo lleven y va a él porque y va directamente él a buscar a Ken y lo captura para darle un lavado de Psycho Power y ahí gente nace Violent Ken que bonito porque le hace una lobotomía como a Alex de la naranja mecánica lo pone a ver videos de violencia y lo vuelve Psycho Power violento y luego golpea a su esposa ah si nomás de puros huevos si nomás alguien dijo ah hace falta lo de violencia Domestic Violence Ken ah doméstica Domestic Violence Ken Domestic Violence Ken sabes que creo que era toda la secuencia ahora que lo pienso era un loading a lo mejor a lo mejor cargaba todo el resto de la acción de la película ajá y lo peor del pinche caso es que la película me gusta güey o sea a pesar de todas las mamás que te acabo de decir me gusta la pinche película pero será o sea es gusto genuino o es que no sé irónico no sé si va la mezcla de nostalgia de cuando la vi de joven de niño 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 pendejo bien emocionado viendo yo también todos cagadísimo de está ahí un cabrón esto cuando está Saga peleando con Río al principio y le hace el el Ado Ken así suena güey Ado Ken y luego Street Fighter Street Fighter la película la película esa película me confundió un vero cuando salió porque dije chinguele uno a huevo a huevo y la uno y luego todos los este los mitos urbanos no de que es que yo vi la Street Fighter 1 y ahí sale que ahí sale como mata a Bison a los papás de Chun-Li y todos como pendejos creyéndole no de que ¿de dónde la viste? en un VHS pero ya se perdió a mí sabes con cuál me la aplicaron me dijeron que había una película de mi mamá en X y el vato tenía fotos obviamente en JPG acá en un disquete de una animación y decían no yo las tomé y las vi las vi en una pinche en un VHS que ya se me perdió ahora sí del opening y el opening del 3 así es lo que estaba pensando es el opening del X3 para Playstation obviamente eso lo supe años después y la verdad está bien chida sí pero sí me imaginaba nada más si me la aplicaron un chingo también todo lo de Dragon Ball AF ay bien engañado a la verga te pasaron bien hecho cuando estaba en la primaria porque acababa de salir Dragon Ball y apenas estaba aventando el Kamehameha el maestro Roshi ¿no? y no me acuerdo no creo que apenas apenas iban lo de Piccolo apenas iban lo de Piccolo apenas había salido quien era Piccolo y Makubi la madre ¿no? y está todo hypeado de que wow ¿qué está pasando aquí? ¿qué es esto? porque este cambio de tono cuando era niño estaba bien emocionado ¿no? tenía como unos ocho años yo creo y en eso llegó a la primaria llegó a la escuela no y era un día de ropa libre pues un cabrón no tenía una camisa de Gotenks ¿tienes idea? ¿cuánto sabes? ¿qué tan complicado fue para mí entender eso? ¿qué es eso? ¿de qué? ¿what? las cartitas las barajas esas madres estaban llenas de spoilers de películas y de lo que pasaba al final de la serie incluso Dragon Ball GT y uno estaba todo cagado jugando yo ni jugaba snipers ya estaba ya sabía yo jugar con Kean Dompe póker póker abierto póker cerrado por esas pinches cartitas de Goku wow esos son tesoros de la infancia tenía el VHS de la película esta de ¿cómo se llama? una de Dragon Ball Z donde sale Trunks y un mono con una flauta ah el ataque el ataque del dragón se llama ¿qué es eso? ¿quién es Trunks? ¿saben qué? cuando salió el Zelda de la Queen of Time yo pensaba que era Trunks por la nariz salía con la espada y con la flauta y con el pelillo del lado así de que del partido del medio el cabello noventero el cabello noventero ah yo de que chinga pues tiene que ver con Dragon Ball Z y estábamos todos bueno Zelda tiene que ver con Dragon Ball Z y la madre sí es el mismo credo y estaban todos los dos sí es que es el mismo credo y la madre esto lo hace el mismo tipo en Japón ajá solo existe un verdadero chino no sé solo hay un chino en Japón que hace todo eso viene de una persona todo el anime ajá por un tiempo fue así ¿no? de una entidad viene de Gans por un tiempo fue así ¿no? porque nada más era Samu Tezuka por un rato hablando del diablo hablando del diablo ya vieron que en Netflix está una serie CGI de las androides 009 me la acaban de enseñar y se ve chida vi un episodio ayer antier perdón y la verdad está ok es un CGI por completo y la encontré bastante divertida parece Fire Emblem que la ah por la por la por lo como los cinemas display te refieres sí es un es un es un FMV de de Awakening ajá y está chido nada más no me gustó que el vato rápido le quitaron la narizota sí le quitaron la narizota sí la tiene sí la tiene pero no es no es una nariz tezuka pues sí pero yo quiero mi narizota de Snowboard Kids ándale ya no es una Snowboard Kids yo no sabía que era que era que era gringo ese o sea que era el americano pues y este me gustó que al al chef lo dejaron igual al también al alemán lo dejaron igual al alemán lo dejaron igual también al vato pistola ajá el moicano ese lo hicieron como que más hipster más guapo sí de hecho lo hicieron en un parote a ese güey le pusieron las marcas en la cara y la chingada sí este el negro que no estaba güero carantes güero no 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 me acuerdo tal nada no he visto nada más que ahorita lo puso un compañero aquí unos minutos y dije ah está chido lo voy a ver no si está si está bien chida la pinche película está bien chida la serie perdón y yo nomás vi un episodio te digo y estuvo estuvo muy bien me gustó lo que vi son 13 son 13 episodios no lo he terminado quiero ver mi primer episodio que es como una película está chido mi única queja de voltron es que no están nada chidas las peleas de los mecas ah no y este güey pero pero ese tipo de animaciones porque es lo mismo que hicieron avatar no el mismo equipo ellos no saben de mecas ah es que se iban a mover muy rápido los mecas el pedo es que es que simplemente no saben cómo hacerlo porque las pelas de los mecas es 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 tazer hd están todos tiesos hacen como que un movimiento y le ponen un mergulio de partículas y ya pero realmente no hay peso no hay nada o sea no están nada chidas nada más cuando ves la transformación de voltron o sea lo chido de la serie es todo menos los mecas está padre pero pero digo que de qué te sirve una película no voy a decir que es mala por este aspecto pero debería porque de qué te sirve tener una película de mecas o sea de algo que se enfocan en el meca como el dos voltron y no sirva el meca ese es un problema es como decir es como si solo evangelium fuera el pedo del drama queenismo y ya no más aburrido que sean nada más las escenas de cuando están peleando con los ángeles pero dentro de la base que nos salga la pelea oh se nos está sirviendo la presión bájale 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 oh quien fue por la pizza no pues ese cabrón no lo trajo no si abren las escutillas y levanten el porcentaje de esa cosa que no sé qué chingados haga el escudo a T se está batiendo Godzilla ha evolucionado Godzilla ha evolucionado ya no hay café traigan más papel traigan café se acabó el papel de baño yo ando tomando café una toma así una toma como que del pecho hacia arriba y está así que tomando el café wey estoy estoy de hacer una opinión impetuosa así wey de meter meter como como música de que todo va en putiza y estar haciendo mamadas de estar removiendo papeles y tomar café y de ser chingados estaría bien chido pero pero es muy meta humor siento que voy a recibir mil dislikes si hago esa chingadera yo yo llevo mucho tiempo queriendo hacer eso así de que con esa rola y haciendo cosas como que estoy poniendo una base por una tele en la pared pero así de que que empiece como que sin música y estoy así como que compro el paquete lo estoy abriendo y me doy cuenta que me faltan los taquetes y empiezo de que tun 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 así de que close close así de que las instrucciones donde las abro y luego se baja la cámara luego cambia la cámara donde estoy poniéndome los tenis luego saco unas llaves y luego estoy caminando hacia el carro y luego sale así de que mientras voy manejando y llego a la ferretería todo ese pedo super aburrido pero con tomas así bien pinche de desloque bien dramáticas bien dramáticas son muy dramáticos a la cara ¿no han visto? hay un video de Liam Neeson que como brinca una cerca y solamente brinca una cerca pero tiene unas tomas bien pinches dramáticas déjame se los pongo Liam Neeson Jumps Offense así en el video son 7 segundos pero son los 7 segundos más más acelerados de su vida lo voy a poner aquí en el Discord ahí compártanlo no tengo abierto el Mixler a ver Brian Mills Jumps Offense ya se acabó la chingada está bien pasado pero lo venía corretiendo un perro eso le da dificultad a su salto el perro como que estaba ahí cuando no te entró a correr el perro estaba ahí pero está encadenado o sea no hay peligro trae la puta correa está amarrado está amarrado pero no sabes de qué lado está al que brincó del que viene es un mierdero esa escena sabes que también ya está en Netflix y deberíamos ver nomás por por lastimarnos leyendas el sollozo ya está el otro día dije o termino de ver Santa Clarita Diet o miro un episodio esa chingadera no pues terminé terminé Santa Clarita Diet obviamente no viste esa madre porque yo estoy hasta la madre de los zombies y de anime estudios ah Santa Clarita Diet pero fíjate ahí te va no te la voy a intentar vender no te voy a explicar un pedo no es te voy a decir el argumento cliché no es lo de zombies convencional es bien raro porque es como algo de zombies que puedes ver con tu novia o pareja o tu crush porque tiene un pedo de humor negro bien mamón o sea si el humor negro por si ya es ojete esta madre lo tiene bien fuerte el humor negro entonces eso es un gusto para para alguien como nosotros para un hombre culero y lo vamos a encontrar divertido porque tiene mucho humor negro pendejo y tiene un pedo raro de milfs que es como de esposas desesperadas y lo combina muy bien entonces lo puedes ver con la pareja toda madre a pesar de todos los chistes grotescos de sexo y de violencia que tiene la serie aparte no tienen que ser fans de Drew Barrymore para que les guste así que eso está ok timothy olifante es muy buen actor siempre lo he dicho timothy olifante puede hacer lo que cualquier brad pitt tom cruz y lo que quieras más barato y mejor ese es el simi brad pitt pero está bien chingón porque timothy olifante saca el trabajo muy bien y en cambio no tiene la no sé la valoración o la alabanza de cualquier otro actor que cualquier otro actor se podría cotizar de esa manera es bien raro es como si me dijeran en una película no pues sabes que te vas ahorrando tanto dinero para efectos especiales si contratas pero si contratas a Brad Pitt o a Tom Cruise no wey no pues traeme a timothy olifante lo hace mejor y más barato no es pedo no es pedo que mi película sea como Pacific Rim que nomás tengo ahí Dyselva que de hecho por esta película lo empezaron a conocer más ¿por Pacific Rim o por ahí Dyselva por Pacific Rim se fue para arriba después de Pacific Rim Dyselva sí de hecho lo quieren hacer lo quieren hacer James Bond después de eso wey está bien verga esa es Pacific Rim si te das cuenta básicamente es un Ellsworth de esa serie de los choppers ¿cómo se llamaba? se llama choppers la de la de los choppers ¿american chopper ¿no? no sac chinga no tú dices este ¡ah! se llama Sons of Anarchy ándale esa Sons of Anarchy es un S-Word porque son todos el elenco es cierto son todos nada más falta nada más no está Charlie Bay que creo que sale en el episodio de hecho sale Ron Perlman en esa madre sale Ron Perlman sale Adri Selva sale este batillo el rally no me acuerdo cómo se llama el actor sale en un chingo de personas que están ahí atrás güey eso es un S-Word es como es como no sé es como las películas de Tarantino que siempre salen los mismos y pues nomás es un universo alterno o es este o son sus antepasados sí de hecho pueden ser de que sus nietos o algo así ¿no? por el tiempo que antes éramos choppers y luego nos separamos y ahora hay monstruos y por algunas razones nos juntamos ahora hay monstruos en choppers batos bander ¿me han jugado el Zelda o no? la neta te voy a decir sincero Lemus y espero no te me vayas a ofender no me ofendo no me gusta Zelda ¿cómo que no? no, no soy no soy de esos no me no sé desde el desde el 64 fue como que lo pasé porque es el Zelda que todo el mundo de nuestra generación lo pasó de huevo porque no teníamos 10 cosas en el 64 y de los 10 había que jugarlo todos y lo pasé y todo el pedo y me gustó pero luego quise jugar los de Game Boy ay güey no y luego quise jugar los de GameCube y no y quise jugarlo no no me entraba entonces dije me vi al espejo y dije ¿por qué es así? y ya ya de repente dije pues qué madre no me tiene por qué gustar ¿verdad? huevo y luego me empezó a asquear el pedo del poserismo celdero esto ya es un extra porque te digo realmente en sí el juego no me atrapa nunca me ha atrapado muy bien y ahora agrégale el poserismo de ah mira me voy a tatuar la trifuerza perdóname escucha escucha que tienes la trifuerza tatuada no te estoy diciendo a ti es un ejemplo sí entiendo completamente a mí también me checa ese pedo sin embargo yo soy de esas personas que difícilmente el fandom me va a arruinar el juego es que sí es que es normal está bien mira mucha gente ama a celda bien cabrón y sé que lo compré on day one y están vueltos locos jugando esa madre ahorita y sin pedos así sin pedos y sé que tú eres de esos que están jugando la vida toda madre ahorita ahora no sé la excusa de Sebas va a ser la excusa de Sebas la excusa de Sebas es que no tengo dinero para comprársela porque quiero comprar el Nier Autómata es muy importante es muy importante el Nier y yo teniéndolo ahí no lo he empezado por andar jugando a Street Fire por qué no lo tocas por andar jugando a Street Fire es que ahorita no lo puedo engranar con un estaba dormido de hecho se acaba de levantar roque chicos me dijiste que te parara a las 5 para ir a una junta te acabas de despertar ya son las 5 me acabo de dar cuenta que son las 5 10 yo sabía que tú no ibas a participar roque está cortando se las vean a salir dicele que no se las corte ya llegamos no 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 estamos hablando de contra ni de Shaman nada más dio un update de Shaman King necio pero todavía no todavía no es el podcast de Shaman King todavía no termina y le está bien meco y todavía no termina dice que todavía no acaba y que está bien meco todavía no le acaba acabó el anime y empezó a hablar el manga y ¿dónde vas en el manga? necio mande ¿dónde vas en el manga? voy voy cuando le ganaron a los güeyes de hielo cuando le ganaron a los güeyes de hielo en el torneo 50 y algo no es el 100 ah 100 y algo 120 por ahí ¿eh? como en el capítulo 120 del manga ¿con los amigos de Joro Joro? sí los vatos noruegos que resisten el frío a menos 40 grados sí todavía le falta bastante y el Joro Joro es de Okinawa y no y es low tier porque nomás aguanta la menos 10 el frío sí frío chafita ay ya quiero que llegue ese poscopeo nomás voy a decir quiero hablar de una sola cosa ¿de qué? de peyote tú dale tú dale quiero discutir después ya que este Rocky aquí y luego termina esa chingadera lo de Los Ángeles porque sepas me tiene muy me tiene con el Jesus en el mouth no estupides Los Ángeles porque hubo algo que me hizo ruido me causó conflicto cuando terminé la animación dije ok me queda claro ¿Lizerc es el peor personaje? sí me queda claro que que Elizerc no no va a hacer nada y aún así la vale verga el vato y lo premias le regresas a a a Morphine y le fusionas Los Ángeles todos Los Ángeles de sus amigos muertos y hasta de los que no están muertos y se hace un pinche super persona un super persona meca Morphine meca Morphine Power Rangers y dije wey ¿por qué? y le aguanté unos putazos al espíritu del fuego yo dije wey la verga y arriba y arriba con la espada de madera me le pegan una cachetada y lo mandan al piso y dije wey la verga pero luego me dijo ese pedo ese pedo es non canon pero es relleno pero eso significa que de todas maneras lo va a hacer en el manga es relleno con canon relleno con canon como las Lilies la peor clase de relleno relleno canon cuando yo cuando yo quiero herir a una persona sentimentalmente o sea herirlo en el fondo de su corazón le voy a decir eso tú eres pinche relleno canon wey eres Lizard eso eres ah oh no no tendría que odiarlo yo para decirle eres Lizard tú en esta historia eres Lizard vales verga casi casi pero bueno Zelda celda estoy en verga fin me lo imaginé fascinante primero que nada voy a contar mi experiencia con este juego Breton 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 lo compré en tier lo estoy jugando en un Wii U que no es mío que me lo prestó mi buen amigo Gado pues ahí tenía el Wii U arrumbado y yo le dije quiero jugar juegos pero no tengo dinero este préstame tu Wii U bueno me lo prestaron el año pasado no juego ni madres no juego a nada así no tenía tiempo estaba haciendo otras cosas casi no tocaba el pinche Wii U de repente como que quise jugar a Splatoon porque me lo prestaron y me lo prestaron en diciembre y ya pues ahí lo tuve ¿no? pero yo si quería jugar entonces un día dije ya va a ser Splatoon 2 y anunciaron el Switch tengo que jugar Splatoon ok y me puse a jugar como loco 1, 2, 3, 4 Omagawa Shinderu Omagawa Shinderu total me puse a jugar un chingo ya subí casi nivel subí casi nivel 50 me yo sigo en el 34 o algo así me regalaron todos los amigos porque mis amigos son bien pinches chidos y bien ¿por qué a mí nadie me regala amigos? yo te regalo un amigo no te preocupes yo te puedo regalar un pato Donald de Disney Infinity está bien esos monos de Disney Infinity están bien chidos están más vergas que los amigos güey sí están más detallados la calidad está bien pasada de verga no sé por qué no pegó no sé qué Kirby del Amiibo está a un lado en GameStop que no puede ser posible esto el pinche pato Donald esté más vergas está muy chida la calidad salí con el pato Donald de la tienda yo no lo puedo evitar y tú ni siquiera tengo el Disney Infinity y pues ni tengo esa madre lo peor del caso también y por alguna razón random tengo a la la princesa de Frozen a la a la pelirroja ¿Ana? a Ana Simón si sabían que cuando salió Splatoon hubo un update de Disney Infinity que hay un juego que se llamaba Squid Wars y se trataba de que tenías que disparar para pintar el escenario es en serio pero está está bien feo o sea está de la verga pero sí es en serio güey a los otros quisieron capitalizar con Splatoon metiendo pero es que realmente está bien feo o sea haces un disparo y el disparo es un es un raidcast no esos que se proyectan esos que de esos que se proyectan y aparecen no es como Splatoon que son proyectiles que lanzas y que empiezan a salpicar y tienen su expansión y todo el pedo no o sea disparas y pum se pinta así como aparece un PNG tiene más tienes que todo pinceleado y es un PNG que está hecho por tiles o sea está cuadrado oh no entonces no es como Splatoon que es Splatoon arriba arriba las pulpas arriba las pulpas entonces Splatoon es una chulada de hecho bueno total me compré el Zelda me compré el Zelda me puse a jugarlo llevo como quince horas en los dos días y medio que empecé a jugarlo y me dicen el día que lo compré pues estaba donde si lo compraba o no porque dije no tengo Wii U para que me lo compro si es prestado y dije vale me lo voy a comprar y lo voy a decir a mi amigo y le dije sabes que Rato me compré el Zelda dime cuándo tengo para jugarlo a lo cual Rato me responde es que se lo voy a dar a mi novia a fin de mes de hecho te lo iba a pedir ya y dice como que ok perfecto modo autismo engage te oversoleaste pero no pasa nada bueno este ay yo vi que eres pro-imp que chulada mira ya viene el mixer que respondiste como pro-imp si estoy pro-imp desde hace varios videos soy pro-imp pero ahorita te cuento ahorita les cuento síguele con el oversolismo no te ha pasado nada no algo verga se me olvida no te lo paso este total me pues mi triste historia se empezó a expandir y dije voy a comprarme un biju tengo lana pero quiero jugar esta madre es más importante que comer y vivir porque me gusta mucho Zelda me gusta mucho Zelda pero tampoco soy fanboy solo me gusta mucho Zelda y hace un chingo que no hay un Zelda bueno o sea la verdad el Skyward Sword no vale verga neta no vale pura verga es que me tengo que decir el problema de Skyward Sword yo he escuchado puro amor de esa madre no vale verga no vale verga tú sabes por qué ok está bien chido el sistema de juego el arte está con madre la música está bien chido sabes cuánto tiempo pasa desde que prendes el juego y empiezas a usar la espalda la espada pasan 45 minutos va tú desde que lo pones y das un espadazo por primera vez eso me recuerda a Dragon Quest 7 y luego ok usas solamente puedes darnos cuantos swings porque hay una plantita el de Cubaba y un Kiss que es el murciélago en un túnelcillo bien pedorro y de ahí hasta las 3 horas con 20 minutos vuelves a usar la espada tiene demasiada historia tiene una cantidad estúpida de historia pero Lemus al final llega Kuma mata a Bison y tienes que pelear contra él total y luego ese juego me queda porque todos están en leyable te dan un chingo de historia que no te importa pasan cosas que no valen madre te importa si eres celdero es que si eres lo suficientemente celdero te va a gustar yo le voy a llamar el efecto Batman contra Superman ay no mames no vale verga nada está chido pero si no es el típico de DC lo vas a mamar y vas a hacer lo mejor que te ha pasado en tu vida solo por eso solo por eso y ya fin se acabó yo conozco mi vecino mi vecino generación Z saludos a mi vecino generación Z que nos escucha esta mierda él está en ese pedo ahorita él anda muy en los cómics y anda muy de Cita entonces vio BS ¿cómo se llama? BBS B.Supperman B.S. Don of Just Don of Justice Don of Justice Don of Just entonces ahorita ese güey dice que no pues que es una puta obra maestra esa chingadera ¿no? yo siendo sincero me gustan los cómics me gusta DC cómics y todo ese pedo hago muchas referencias de cada rato a las crisis infinitas y esas pendejadas pero así como es bueno tiene muchos errores yo entendí un 75% de todas las referencias que hubo en la pinche película y no por eso te voy a decir que es buena güey odio al Batman de Ben Affleck perdónenme ustedes que le guste el Batman de Ben Affleck para mí el Batman de Ben Affleck es una mierda fíjense que se me hizo lo más lo más no tan feo de la película te voy a decir algo el Batman de Ben Affleck para mí su indumentaria o sea visualmente es bien chingón se ve muy es el mejor Batman que mejor se ve en la historia visualmente es una chingón está diseñado bien cabrón pero está bien estúpido es el Batman más estúpido que he visto en mi vida es súper triste lo que le hicieron matarte yo voy a hacerte daño 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 ¿cómo se llama? Marta 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 yo yo ayudarte yo voy a ayudar Marta tú yo ayudarte a salvar a tu familia yo ayudarte a salvar a tu Marta película siento que perdí un año de mi vida y eso que solo fueron tres horas tres horas es un putero de tiempo tres horas son me dijeron que no es que tienes que ver la versión extendida yo ok voy a ver la versión extendida no 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 ¿cómo te haces eso? es que la versión extendida la va a amar un fan de DC Comics porque salen chingaderas salen chingaderas de Apocalypse y la madre es que es mi problema porque la versión es que y no lo hizo no o sea yo ni sabía cuáles eran los problemas Batman sigue estando jodido en la versión extendida según esto justifican un poquito más el odio irracional que tiene Batman contra Superman no y nomás sale lo de la bala y que Jimmy Olsen no es nadie y lo voy a matar en el primer panel pinche Zack Snyder a la verga ¿dónde está Pérez Partido a su madre del cabrón? casi ni sale Batman ni Superman y luego también odio que este Clark Kent está de que yo no maté a nadie fue Superman y me voy a meter a la tina con ropa sí es película estúpida y luego ok ese es mi problema y siento que las razas seldera pecan mucho de ese pedo o sea sí ok entiendo que que te gusten las cosas y que seas un fanboy y todo el pedo pero el hecho de que el hecho de que tenga lo que te gusta no hace inmediatamente que sea bueno y mucha gente no tiene la capacidad para discernir cuando algo está chido o no es como es como el hype con la película ahorita de la Bella y la Bestia a mi me cae el hecho de que solo existe esa película güey la Bella y la Bestia está bien vergas me cae porque uno están desprestigiando completamente el trabajo que hicieron los animadores y los directores de la película de animación es como si lo borraran y no existieran está hablando de la nueva de la nueva de la Bella y la Bestia y probablemente vaya a ver poscopeo esa mierda así que ah si lo va a ver yo voy a llevarla y no voy a verla y yo le dije le voy a tener la cagada ¿estás segura que quieres que vaya contigo a verla? y aparentemente le da mucha risa que me queje y me cague de todo así que acepto Lemus es una chica tan extraña o sea o sea tiene 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 lo suyo güey quiero pensar no sé vi que vi que las canciones las van a respetar pero no sé qué pedo espero que no metan espero que no salga Silo Green con su stand de repente y arruine todo es el mismo problema que tengo con Austin Dichel es el mismo problema que tengo con Austin Dichel y hablamos de Austin Dichel el fantasma en la concha también vamos cuando salga la vamos a ver mi problema con Austin Dichel en esta semana sale el 31 de marzo bien ahí voy mi problema con con Austin Dichel no es que hagan una adaptación de Austin Dichel no es que la americanicen no es que sea escario no es nada de eso mi problema es que hicieron una hicieron un Nova en el 94 95 tomando referencias del manga simplemente pero esa historia no está en el manga o sea hicieron algo original hicieron una una pieza de animación perfecta hicieron toda una dirección super chida desde todo este nivel de producción involucrado para que 20 años después un cabrón gringo diga lo voy a copiar es lo que pienso de la villa y la bestia eso pegó déjamelo copio solo lo hago live action es un cosplay y la gente y la gente cree que está chida además porque va a salir Emma Watson que perdónenme perdónenme pero a mí Emma Watson no le veo nada de especial a esa morra a mí sí me gusta pero no chita en tiempo no es no es lo mejor del mundo efectivamente entonces como que la justifican con que es que va a salir Emma Watson pues Emma Watson es en un remake de The Room y sale Emma Watson pero la película es igual a The Room va a ser o sea ¿se cayó esta cosa o qué? no creo que se cayó esa película la vi de hecho ya la vi dos veces me da mucha risa pero bueno total yo completa completa ¿cuáles son las más noticias? que no sé qué tanto dijeron por como dos minutos y se cayó se cayó mi internet solo hablamos de The Room y de y de la bella y la bestia y por qué Lemus odia la bella y la bestia nueva no es que me quedé en que The Room comen a Emma Watson y ahí murió todo bueno sí este yo no sé yo creo yo opino que yo la neta creo el hecho de que tenga lo que te gusta no la hace buena inmediatamente Dragon Ball Evolution no es buena nada no es nada buena no y no lo ves mamando sabes la única buena no pues es que es que no puedes como dicen por ahí no puedes defender lo que no se puede defender lo indefendible sin embargo en hay un motivo bien triste en en Dragon Ball Evolution creo que el que el que es el actor que personifica Picoro es la voz de Picoro en la animación en inglés en doblaje en inglés y su hijo según es es el personaje favorito de la serie es Picoro entonces el wey fue a hacer casting se quedó con el papel y pues es como un guiño pendejo que el vato lo hizo porque a su hijo le gusta esa madre y él la es la voz y pues le da un poquito de 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 intentar pero pues todo es mierda pero pues todo es mierda así que esa película fue genial para mí porque me invitaron a mí al cine al VIP me compraron tienes la cara llena de algo tienes la barba llena de cosas perdón perdón la barba llena de algo me invitaron al cine VIP Nachos no había nadie en la sala me divertí un chingo porque todo el tiempo me quedé criticando y gritándole a la pantalla porque no había nadie en el cine entonces chido puedes hacer lo que tú quieras cuando el cine está solo esa es una experiencia muy grata mi duda mi duda mi duda más grande sebas es cómo fue posible que esa chingadera estuviera en cine VIP en salas VIP cómo carajos ocurrió eso ni idea a la verga pagar 125 pagar 130 pesos eso pasó con la de Avatar la de Last Airbender pero en Avatar venía con un movimiento de mucho dinero hollywoodense y básicamente siendo algo que es bueno de Last Airbender y yo cuando fui a esa chingadera al cine te lo juro que dije Night lo volviste a hacer y luego llega gente a quien me dijo hey tienes que ir a ver Split y yo no porque sé que la es de Night Shyamalan pero tienes que verla porque es tan buena porque hay algo bueno ahí me la spoilearon y si no decimos tengo interés por esa chingadera Avatar Split está buenísima no mames pero pero la semana pasada vimos Split está excelentísima la pinche mañana la voy a ver en la primera oportunidad pero hoy voy a ver Logan así que no el problema de como como me estaban diciendo que Shyamalan tiene este pedo en el que hace mundos bien chidos y ese build up bien padres y al final está de la verga siempre entonces este para este punto no sé qué tan spoiler es decirles que Split es una continuación de una película de Shyamalan ese fue el spoiler que me dijo mi amiga lo cual generó el interés inmediato ahora tengo que verla porque esa película me gustó un chingo bueno es así de buena así de buena así de buena pero es mucho mejor si la consideramos como otro género porque son dos géneros distintos es un thriller psicológico y la otra es más como que un drama existencial soy el hombre de la cristal pero bueno el está buenísimo Split no mames voy a checar voy a checar porque te digo si tengo que verla ya tengo que verla ya tengo un motivo tal vez podría ser la redención absoluta de Night Shyamalan contra el mundo el problema es que vieron After Earth ajá dios After Earth esta culera con C mayúscula sale Jaden Smith sale Jaden Smith volando como ardilla oh oh me destruía cada que lo veía volar como ardilla es horrenda te voy a decir algo que suena épico pero no significa nada exactamente pero ese es Will Smith todo el tiempo ese es Will Smith todo el tiempo usa tu entrenamiento no hijo no permitas que nadie te diga que esta película es mala aunque si lo sea este es el verdadero camino a la felicidad dios esa película en busca de la felicidad me da tristeza de lo que voy a decir pero es tan mala por pretenciosa si por pinche en busca de la pretensión en busca de la pretensión de que yo Will Smith aquí estoy con mi hijo con escenas edgy dramáticas buscando un Oscar pidiendo un baño del metro esa madre toda la gente fue con que ay es que se estuvo con la patita el baño y yo así de que ah pinche película pretenciosa ojalá pierda todo y apeste y se dieron cuenta me dio cuenta me dio risa que la crítica del momento se dio cuenta que este güey se quiso pasar de pretencioso a la chinga parry vámonos para atrás a la verga parry parry crítica a la para atrás a la verga vámonos tú y tu chingadera todos me la vendieron de que es que es la película más en la molla que he visto en mi vida se la pintaban se la pintaban como ah es la vida es bella con Will Smith nah fuck that shit fuck that shit nobody got time for that ya quiero que sale Static Shock con Jaden Smith va a ser Jaden Smith va a ser Jaden Smith guácala ese fue el deal que hizo este Will Smith con DC ok voy a hacer Deadshot pero quiero que mi hijo sea un superhéroe va a ser Jaden Smith Static Shock va a ser Jaden Smith pero como podemos saber si la realidad es real si nuestros ojos no son reales no es como podemos saber si los espejos son reales si nuestros ojos son falsos si nuestros ojos no son falsos ese es el quote ese es el quote de ese vato como los de Megas tienes un libro filosofía sabias Dios con Will I Am los de Megas64 tienen una sección que se llama Will I Am I Did His y luego ponen la rolilla de Let's Get Started en MIDI esos dos vatos están en otro plano existencial si esos güeyes encontraron el Nirvana viajaron a la puerta de la transmutación del intercambio equivalente y se regresaron ya conocen conocen todos los secretos ya lo saben todos esos cabrones ya lo vivieron ya lo vivieron no no esos güeyes definitivamente están en otro plano existencial ya que no hay un video hace poquito de Jaden Smith con una falda llorando y no sé qué estaban diciendo yo si a mí me dieran el poder si me hicieran si me pudieran generar más malicia o sea que mi interior tuviera más malicia y fuera un magnate y no tuviera nada que hacer con mi tiempo les pagaría lo que quisieran a Jaden a Jaden Smith y a Sheila Booth los pondría en un ring de MMA y les aventaría un cuchillo y lo subiría a Twitch eso haría eso haría me gustaría ver qué pendejada podría ocurrir de eso una pinche explosión atómica con con Sheila Booth siendo súper edgy y el otro pendejo este recibiendo coaching de Justin Bieber Sheila Booth nada más estaría gritándole just do it do it just kill me y Jaden Smith I'm not famous anymore filosofando de algo estúpido I'm not famous anymore but how do I know if you can do it if I don't do it o algo así estúpido ¿por qué no hacer un meme diferente en vez del del negrito que sale diciendo las cosas estúpidas de no puedes morirte si ya estás muerto el negrito ponte vergas necesitamos a uno de Jaden Smith para esto es que ya hay un chingo de Jaden Smith solo que es como que algo que siempre está ahí como que por eso no se ha levantado en ese aspecto de meme es como que si los hay hay un chingo pero la raza no los agarra como que todavía no hay una imagen que diga ah mira este puñete Jaden Smith es vamos a decir que es gracioso pero no no es icónico definitivamente no ni siquiera para eso es bueno el cabrón ni para eso puede resaltar el cabrón ponte la chamarra ponte la chamarra lo paca su padre y su padre está pero Jaden tienes que brillar como yo hay una imagen que dice fucking mirrors how do they work con la fucking imagen ese reflector no si ese wey jugara a Street Fighter 5 jugaría con Urien y se volvería loco se cuestionaría cada que va a ser el beat trigger pero porque estoy haciendo el beat trigger o el beat trigger me está haciendo a mí como sé que este beat trigger es real wey estos este quote es en serio está en inglés dice if a deaf person goes to court is it really a hearing es un quote de él realmente suena como un chiste es como el negrito ese te digo el negrito del negrito del ponte vergas es que no no te puedes morir si ya estás muerto wey por dentro o no te pueden frencionar si este como era ay como era son super pendejadas mire está este rapero llamado Bigel en una de sus canciones dice no puedes matarme ya estoy muerto ándale pero luego lo mataron que triste eso es todo 24 doctores con el coraje de decir la verdad acerca del agua destilada este hombre es un genio con que vamos a seguir ahora total salió chido llegó Jaden pues es que cuando nunca había llegado Jaden Smith a un poscopeo no nunca rompió rompió este pedo al entrar a la conversación rompió el pedo Jaden Smith como llegó como llegó mi historia con Zelda a Jaden Smith no sé la respuesta es que Jaden Smith siempre es el principio y el final Jaden está tan comenzamos con el pollo loco el pollo loco que era en random total me compré un Wii U y voy a empezar Zelda desde cero perfecto nice not even mad pero está bien chido es el Phantom Pain de Zelda yo creo que no pero bueno yo creo que si la gente pero bueno Phantom Pain es bueno suele ser incompleto Zelda Phantom Pain es bueno siendo juego no un Metal Gear si y lo establecimos afuera de mi casa Phantom Pain no es no es un buen Metal Gear pero es un buen juego y Zelda Zelda este en mi opinión es el mejor Zelda porque a mi porque tiene Dark Souls como soy un pinche hipster a mi me gusta un chico el primer Zelda el primer Zelda si no lo has jugado lo prendes estás parado en medio de la nada ni no tienes nada y agarras una una espadita y te puedes ir a cualquier lugar de todo del pinche mapa pero hay un orden pero no te dicen cuál es el orden o sea no hay diálogos nadie te dice qué hacer nada más vas y haces lo que quieres y si mamas es tu culpa y te mueres te mueres muchas veces y hasta que te das cuenta que encuentras un Dungen y que déjame me regreso otro Dungen y tú como que vas acá prendiéndote el mapa yo de niño lo dibujaba eso me gustaba pero esta Zelda la verdad compara mucho con Dark Souls pero Dark Souls siempre ha tenido cosas del primer Zelda que yo no sé por qué nunca habían seguido con esa línea hasta ahorita yo creo que por la dirección no sé en qué momento se descarriló hay un punto donde quisieron Ocarina of Time y todos los juegos fueron Ocarina of Time pero siempre intentaban hacer algo diferente y se estancó y prefirió mejorar una fórmula que crear otra nueva este Zelda en mi opinión es un Open World que está bien verga los Dungeons son mini niveles de Portal muy bien hechos el Open World es impresionante los physics que tiene y todo está bien verga y si te gusta Ghibli te va a gustar un chingo cómo se ve todo porque te quedas parado en cualquier lugar y tomas un screenshot y se ve bien verga todo es bello todo es bello pero literal es Phantom Pain o sea tú eres una madre que es como el Hydroid y y realmente no eres Link eres eres Aham eres Aham este bueno yo tengo cosas de trabajo que hacer todavía así que yo 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 me voy despidiendo chicos o sea que sí vámonos yo tengo que irme ya de hecho es muy abrupto mi despedida pero este podcast fue muy abrupto también como siempre así es o por lo menos como últimamente va a quedar como un poscopeo oficial o va a ser un bueno no sí o algo así no sí tiene que ser oficial no sacamos contenido excelente viene huevo sacamos contenido el poscopeo el espejo como sabemos si este poscopeo es real exactamente el poscopeo que no sabemos si es un poscopeo real así que se llame así rebuscado y pendejo ok bien el poscopeo que sabemos que no sabemos si es un poscopeo real sí gente esto ha sido el poscopeo un poscopeo muy filosófico claro que ni siquiera existió este poscopeo no lo escucharon ni siquiera de hecho el espíritu del Marvel lo hosteó así de fuerte es nos vemos la próxima gente bye 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 bye